¡No, no, 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 no! Le viene abriendo la pelota, lo espera Lorenz, a ver esta para Lucho, vino el remate, ¡GOOOOOL! ¡GOOOOOL! de México fue de Antonio Nelson arena aquí está Gautemos Blanco el pelotazo profundo la de pasar la baja Borgetti aquí está Seña lo defiende lo defiende y gol 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 el de México Antonio Nelson Siña el Brasi mexicano el centro va salió el arquero a nada Trigueño atención Jimmy Lozano viene Kikín primero Siña al marco gol 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 de México lindo y querido Antonio Nelson Siña ¡Ja! Da es der Ausgleich Wenn man es nicht erspielen kann dann eben mit der Brechstange 1 zu 1 Wunderbarer Treffer von Sinja Mario Méndez Trazo Solo Kikín Cabezazo Gol Siña 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 Gol de México por la banda derecha pelota para Luis Pérez Siña Siña Gol de Siña Golazo de Siña Estábamos esperando algo de esta categoría para demostrar jerarquía y Siña ya veremos con la Fanto en los resumenes deportivos mete la parte interna buscando el efecto que es endemoniado que es endemoniado y la pelota extrañamente pero con mucha sensibilidad ahí en la maga vean uno y Siña dice voy a buscar ese palo